El día miércoles pasado se aprobó en el Consejo un proyecto que había elevado al Departamento Ejecutivo que tenía que ver con la desafectación de un lote de terreno de propiedad municipal, se desafectaba del dominio público para pasarlo al dominio privado y posteriormente realizar una subdivisión del cual surgen 6 lotes de 10.80 por 27 más o menos que estarían saliendo a la venta, que los pondría a la venta más o menos en las mismas condiciones que en la forma que se venía haciendo de proyectos anteriores. El lote está ubicado por calle 19 de octubre entre bomberos voluntarios y Antártida Argentina y como te decía, cuenta con la obra pública, con toda la obra pública, va a tener un valor de 40.000 pesos y se va a hacer también reiterando en las mismas condiciones que los anteriores, es decir, se van a priorizar aquellos que ofrezcan pago de contado o bien la otra opción es la entrega del 50% y la financiación del saldo hasta en 4 cuotas. Se va a abrir el registro correspondiente de lo cual lo va a disponer el Ejecutivo y se va a hacer una amplia campaña de difusión para que la ciudadanía tome conocimiento y posteriormente se seguirán los pasos que se establezcan, el Promuvi va a ser el encargado del control, posterior a la preadjudicación que se haga se va a abrir un registro de oposición como fue sancionado por el Consejo para el Control justamente de quienes resulten preadjudicatarios y luego vendrá la adjudicación definitiva para aquellos que hayan hecho las ofertas y así les haya resultado. Sigue en proyecto lo que es los terrenos, más de 200 lotes en el Barrio Sur. Exactamente, sí. Nosotros también hace poquito tiempo, por intermedio de un proyecto enviado también por el Departamento Ejecutivo en cabeza del Intendente que viene trabajando muy fuertemente en esto que es poner a disposición de la gente terrenos para su adquisición a un precio muy inferior al de mercado. Nosotros en el Consejo aprobamos la ratificación de un contrato que se suscribió con la familia Gilardoni por la compra de un hectare y media que también se suma a las casi 5 hectáreas que se habían comprado a la familia Antonibó. La unión de esos terrenos va a surgir alrededor de 250 lotes, de los cuales en un principio se estima que van a salir a la venta en forma parcial, es decir, a lo mejor por cuadras, ir haciendo cuadras e ir sacando a la venta y creemos que antes de fin de año podemos llegar a estar sacando a la venta alguno de ellos.